¿Qué es? Sí, sí tengo clases. ¿Qué hay de los...? ¿Qué es? No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Es video, wey? ¿Es video? No, es foto. Muy bien. ¿Es video, wey? Milena. Estoy grabando... ...fía. ¿La qué? Nada, nada. Bueno, ¿qué? ¿En qué estaban hablando? Sigan, con su plástica. Oye, eso parece sospechoso. Esos movimientos celulares son sospechosos. Comienzo a creer que estás grabando. ¿Te gusta tu pelo? ¿Qué te digas? Bueno, llora, wey. Es un tomado, wey. Tengo un tiraquero. Oye, sale bien negro, wey. Perro. Perro. ¿Qué me encanta? Este es mucho más pelo. Es mi pelo estándar. Es como que... ...sin ningún etiro. Sí lo tengo normalmente cuando me veo. Pero a mí se me cae bien. Ni se nota. Jaja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Quién? 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 Por la catedral. Refrontando a Liliana, wey. Yo te quiero decir, wey. Ella es, ella es... ¿Mañana qué? ¿Qué, qué? ¿Mañana qué? ¿No le cumplí un año? ¿Quién? ¿Quién? Que yo le pongo a decir una historia, pues. Ah, a los matón. Eh, la mamá. El, el... El... ...me es el marco, vamos a hacer una fiesta. ¡Ooo! ¿Quién? Repetición, repetición, repetición. Dígame, diga. Eh, ese. no, es lo del maricruz wey otra vez en la palapa en la palapa wey ya todo ya si cuide que lleva regalo pero que? yo no, yo no, y por que? porque? porque voy a cumplir daño 18 tu voy a regalar un kimono un kimono un kimono que? 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 hola donita jajajajaja si lo veo bien monjud bonitas ay ve ve ken es como estas entrevistando? no, es foto es foto, a ver como es para una foto ¡Xabias no! ¿Por qué te mueves si todavía no acababas? No, esto es la otra vez ¿Qué? ¿No te vas a poner? ¡Ponte! Pítalo No, ¿por qué? No, yo... Ponte, wey, yo me pongo Ay, ay, yo no estoy de negro, no quiero salir ¡ye! Ponte, wey, yo me pongo